Cada pasión es única, y todas son bienvenidas. Ámsterdam, sponsor oficial de la Conmebol Sudamericana. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Sponsor oficial de las competiciones de clubes de Conmebol. Mercado Libre. Aquí estamos, señoras y señores, con la Copa Conmebol Sudamericana. The Sports en el aire con un nuevo partido de este torneo. La edición número 23, por un lado, el Montevideo Wanderers. Del otro, el Danubio Fútbol Club. A una noche, hay que estar inspirado. No queda otra. 90 minutos. Si hay empate directo a los penales, uno va a seguir de largo rumbo a la fase de grupos. Otro se va a quedar sin nada, Wanderers y Danubio. Sin colores, todo blanco y negro. Señor Federico Huizán, ¿cómo le va? Bienvenido a la transmisión. Bueno, un placer, Rodrigo. Igual hoy tenemos un matiz con el celeste de Danubio, ¿no? Para la ocasión, pero sí, históricamente, dos colores que van a predominar un poco en la escena de lo que va a ser este partido en el Parque Alfredo Víctor Viera. Y bueno, con esto tan llamativo, 90 minutos para poder seguir jugando a nivel internacional. Seis partidos más, meterse en una fase de grupos, generar una situación económica de mucha tranquilidad para el equipo que le logra avanzar. Deportivamente, los dos en el debe. Tanto Danubio como Wander. Más problemas en Wanderers. Eliminado de Copa Uruguay. Viene de perder 3 a 0 en el fútbol local. Perdió 2 de 3 hasta ahora. No ganó en el torneo local. Y llega con un cuestionado entrenador como Alejandro Capucho. La situación de Danubio sigue adelante en Copa Uruguay. El fin de semana perdió, pero por lo menos había obtenido, bueno, algún punto y alguna victoria ya en el torneo de apertura frente a Fénix. Por lo tanto, tiene un poquito más de espalda el presente de Mario Saralegui. Bueno, estamos viendo el vestuario de Danubio. Hoy con esta camiseta particular, con el tono de celeste. Por supuesto que predomina también el blanco y el negro. Los colores habituales que tiene el Danubio Fútbol Club. En este caso, en este 2024, dirigido nuevamente por Mario Saralegui. Recuerden que Danubio entró como octavo de la tabla anual del 2023 a esta Copa Conmebol Sudamericana, ganándole a Defensor Sporting en la última fecha del campeonato uruguayo de la temporada anterior. Aprovechando esa situación y que River había perdido su último juego del campeonato. Danubio terminó ingresando y en este caso se va a cruzar contra el que terminó quinto, que fue el Montevideo Wanderers, que terminó la temporada anterior bajo el mando de Capucho, que arranca este año 2024, también dirigido por el entrenador, pero que comenzó el año con muy malos resultados, eliminado rápidamente de la Copa Aufuruguay con River, con una goleada, y cosechando apenas un punto de los nueve que ha disputado en el campeonato uruguayo. Sí, un empate con Cerro, pero viene de dos derrotas consecutivas, con Racing y con Nacional. No ha convertido, no ha hecho goles y eso también es una preocupación. El otro día una postura muy defensiva jugando en el parque central, muy superado, con falta dinámica. Bueno, creo que también por ahí seguramente el técnico haciendo alguna modificación, en todas las líneas hizo algún retoque Alejandro Capucho. Igualmente, la base es el equipo que jugó el otro día. La mayor cantidad de titulares repiten del equipo del otro día, porque tampoco la extensión del pleno de Wanderers es como para que el entrenador borrara todo lo que venía haciendo más allá de que por ahora no da el tono en lo futbolístico. El público está expectante de la salida de unos y otros. Wanderers, mucha gente en el parque Viera, de los escenarios más lindos que tenemos en Uruguay, en el corazón del Prado, los hinchas danubianos, también los parciales del Bohemio, prontos para alentar a sus colores, a sus jugadores, Wanderers y Danubio, Danubio Wanderers, por el boleto número uno de los uruguayos en la fase de grupos de esta Copa Comegón Sudamericana que vamos a disfrutar, que ya estamos viviendo, que ya estamos disfrutando en las distintas señales de The Sports. Han clasificado hoy más temprano el Nacional de Potosí, uno de esos lugares que ninguno quiere ir, hablando deportivamente, por supuesto, a 3.900 metros sobre el nivel del mar. El Nacional de Potosí eliminó al Universitario de Vinto, mientras que hubo triunfo de Unión La Calera. Por ejemplo, con Emanuel Gigliotti, hoy jugando como número nueve, eliminando al Everton de Viña del Mar, que tuvo al uruguayo Kevin Méndez, jugando como titular. Y justo el Nacional de Potosí lo dirige un hombre vinculado a Danubio, el Pampa Claudio Viagio, es el entrenador de este equipo de Nacional de Potosí que terminó ganando en la jornada de hoy. A la mitad de la cancha, señores, los protagonistas, actores a escena. Aquí está Wanderers, aquí está Danubio, para jugar por fase 1 de Copa Come Ball Sudamericana 2024. Lo vivimos, lo disfrutamos. A través de The Sports, uno se queda en la copa, el otro se queda sin actividad en Come Boy por el resto del año. El saludo de los parciales para ambos jugadores, para los 22 protagonistas que ya están acompañados de los árbitros que vienen del Paraguay. Wanderers con la casaca tradicional, mientras Danubio va de alternativa. Dada la similitud de colores, el que cambia es el visitante. Ya están los protagonistas dentro del campo. Ahí está Fracchia, Tizón. El plano para la terna. El cuarto árbitro de hoy será el árbitro central de mañana en el juego de Racing y Cerro Largo. Un grupo de árbitros guaraníes para este pack de partidos de uruguayos de Copa Come Ball Sudamericana. A ver quién cierra la fila por el lado de Wanderers. Gonzalo Freitas, uno de los jugadores de buena estatura que tiene hoy el bohemio, junto con Emiliano García, con Francisco Cerro, y también con Mario Rizzo. Esa puede ser una de las armas importantes que tenga Wanderers en el partido. Actores a escena, señores. Así va Wanderers. Con Mauro Silveira en el arco. El fondo para Lucas Morales, Rizzo, Emiliano García y Montempo. Cerro Freitas y Beiglio, Otormín, Fonseca y Vega son los 11 de Alejandro Capucho. Bueno, cambia la banda derecha hoy Capucho. Morales va en lugar de Figueredo. Va también Leandro Otormín en lugar de Ferreira. El regreso de Bruno Beiglio para jugar por el costado derecho en lugar de José Alberti. Un 4-1-2-3. La figura táctica elegida para este compromiso y sobre todo, bueno, un cambio por línea tratando de darle un mejor funcionamiento al equipo. Lo dicho, la ley desde Paraguay. Carlos Benítez, Eduardo Cardoso y Luis Onieva serán sus asistentes. Juan Gabriel Benítez. Es el árbitro central, es el más alto, el que está de campera en el VAR. También Paraguayos. Ulises Mereles como árbitro central y Milciades Aldívar como A-VAR, como el asistente VAR. Incorpora también esta herramienta con Mebol ya desde la fase 1 en estos duelos de eliminación directa. Un sorteo entre los capitanes. Goycochea y Francisco Cerro. Vuela la moneda. La trampa Benítez. Ya está todo decidido. Ya se eligió el saque y también el terreno. A toda esa escena. Así va Danubio con Mauro Goycochea. Abajo los palos, el fondo Emiliano Anchita, Luca Ferreira, Fraquia y Tizón. Romero y Lewis. Rossi, Monsiglio, Gonzalo Bueno y Sebastián Fernández. Los 11 de Mario Saralegui. Bueno, un 4-2-3-1 en cuanto a la figura. Los interiores, Romero, Lewis. Entran dos extremos. Rossi y Gonzalo Bueno al equipo. Sale Pintos. Y el otro que sale es Sosa, el lateral. El tema que baja Tizón, que había jugado el último partido que River, como volante externo por izquierda, hoy pasa al lateral y genera, bueno, del medio hacia arriba, dos jugadores por banda. Rossi, Gonzalo Bueno, Monsiglio atrás del 9, Seba Fernández, tratando de llegar con más gente en ataque, el técnico Saralegui. Algunas presencias a nivel del banco de suplentes Formiliano, por ejemplo, Fabricio, el zaguero de dilatada trayectoria a la espera en Wanderers. Y los recién llegados en Danubio, Hernán Novik y Lucas Sanseviero. Y también está Gabriel Leyes a la orden. O sea que Danubio tiene tres jugadores que todavía prácticamente no han tenido participación los tres en el banco. Llegando a las 9 y media de la noche, la hora marcada para el comienzo del juego. Una temperatura de 21 grados. Y hay minuto en el parque Viera, en homenaje a Osvaldo Domínguez de Ibe. Vamos, Benítez, cuando usted quiera. Estamos pronto. Se mueve, se mueve, se juega, se juega Wanderers Danubio. Danubio Wanderers. Fase 1 de Copa Comegón Sudamericana a través de D-Sports. Estamos para el relato y el comentario junto con Federico Huizán. Uno va a la fase de grupos, el otro se queda sin nada. Ya está en juego el partido en el parque, Alfredo Víctor Viera. Repone el argentino Bontempo. Adentro el balón del 27. Peinaba en la ofensiva. El jugador Fonseca viene hacia atrás. Exigido le pega a Mauro Silveira. No podía Fonseca. Viene conectando Nicolás Rossi. Cruce largo de Rossi a la espalda de Lucas Morales. Aparece Gonzalo Bueno. El centro va para Fernández. La saca Wanderer. Rebota en Freitas. Le pega Emiliano García. Intenta Romero. Domina Rossi. El intento de Rossi. Pelota arriba del horizontal. Primer saque de arco del partido. Y la primera pelota que pone Rossi a espalda de Lucas Morales para que vaya a picar Gonzalo Bueno. Bueno, puede ser una lectura que va a buscar mucho Danubio en el partido. Luego, en un segundo rebote, en una segunda pelota, Rossi trató de cucharear por encima del arquero. En este caso, le quedó un poquito alto el remate. Rizzo y el balón jugando para el Colorado. Bruno Beglio, otra vez con Mario Rizzo. Tránsito lento de Wanderers en el comienzo. Minuto con 25. Alguien que se arrime pide Rizzo. Levanta la cabeza al número 4. Manda el pelotazo largo para que vaya Matías Fonseca. Sobre el fondo del terreno la hizo notable Fonseca. Centro atrás de Fonseca. ¡El remate! El número 24 del futbolista Leandro. Termina el hombre de paso de los tonos. Pelota afuera. Buen arranque de partido, Fede. Qué bien Fonseca en el movimiento. Cómo se sacó de arriba Fraquia. Fíjate que fue juego directo de Rizzo. Con muy pocas posibilidades para Fonseca. En el enganche generó la acción. Que después en el control, bueno, le quedó larga la situación para el futbolista Gonzalo Vega. Y apareció Tormín, pero no le pegó bien de abajo. Saque de arco de Mauro Boycochea. Después de Francisco Cerro. Despega rápidamente el colo Romero. Para que vaya Rossi. El corte del argentino Lionel Bontempo. Repone Anchita. Romero. Espera Lewis. En los centrales va jugando Danubio. Hoy de alternativa. Fraquia. En el envío largo para Gonzalo Bueno. Le pega Rizzo. Algo se quedó hablando con Mauro Silveira. No la puede conectar sobre la raya, sobre la línea. Otormín. Lateral que va a ser Tizón. Hoy jugando como el lateral izquierdo. La imagen de Capucho. Cerca del cuarto árbitro. Intenta y pasa Gonzalo Bueno. Se la lleva al 18. Va hasta el fondo. Le queda un poquito larga. Intenta controlar sobre la raya. Sobre el final del terreno. Lo empujan. Sí, señor. Es falta. Falta clara. Emiliano García con un jugador retrocediendo. Yéndose hacia afuera. Innecesaria la falta que hace García. Le permite a Danubio el tiro libre. Aparte lo cruza, ¿no? Abajo. Cuando Gonzalo Bueno, que es zurdo. Tiene que ir acomodando el cuerpo. Es una falta de lectura de la situación importante para un jugador de primera en un partido internacional. Provoca una pelota quieta cuando estaba de espaldas y podía ser una pelota perdida. Chance de pelota quieta para Danubio. En el comienzo del juego. Le pega Rossi. Centro de Rossi. El balón que queda ahí nomás. Hay un rebote. Termina saliendo por el fondo. Y habrá saque de arco para Wanderers. En casi cuatro minutos. Parcador cerrado en Elvira. Cero Wanderers, cero Danubio. Bueno, por lo menos la postura se para más arriba a Danubio que Wander. Incluso con una presión sobre los aguerdos centrales. Que intenta Seba Fernández con la ayuda de Rossi. Tratando de, bueno, de alguna manera empezar a complicar ya la salida de Rizzo y de Emiliano García. De Mauro Silveira. Para Emiliano García. Va al 23. Colocando el balón al sector de Lucas Morales. Intenta con Otormín. Le va quedando a Tizón. Fraquia. Ahora Kevin Lewis. Y de más atrás para Lucas Ferreira. Sale el central danubiano. En 10 por. Estamos disfrutando la Copa Comegol Sudamericana. El lateral que corresponde a Wanderers. Sentido el jugador de Danubio. Se tiró al piso. Viendo que quedaba un poco fuera de la jugada. Aguante, dice Benítez. Anchita acomodándose el calzado en 5 minutos. Sí, las dos veces que Wanderers salió jugando desde el fondo, Rodrigo. Las dos jugó largo. O sea, no logró nunca encontrar ni a Beglio, ni a Cerro como para hacer opción de salida. Ni al propio Gonzalo Freitas. Y en ese tipo de juego tan directo, no sé si va a sacar mucha ventaja. Francisco Cerro cruzando la pelota otra vez. Para Leandro Otormín. Juega con Morales. Centro de Morales. Sacan el fondo otra vez la pelota. Levy. Rápido el envío de Sebastián Fernández para Manuel Monseglio. Lo presiona Mario Rizzo. Cruza el balón Monseglio. Intentando encontrar a Rossi. Le pega a Emiliano García. Le da como puede. Cerro Freitas. Pontempo. Se la saca de encima rápidamente Wanderers en el fondo. El salto de Freitas. El salto también de Fonseca. Otormín. Viene atrás con Beglio. Y a veces llega solo o llega con Rossi. Lo que tiene claro que por arriba no es el juego ideal hoy para Danubio. Es en velocidad y por abajo. Y necesita esas pelotas más bien cruzadas, rastreras, para buscar el anticipo ofensivo de Fernández. La perdía con infracción Francisco Cerro. Sonó el silbato del paraguayo Carlos Benítez. Y ya sale el bohemio con el colo con Bruno Beglio. Largo el envío frontal para Fonseca. Intenta Vega. Desde atrás pelea la posición Emiliano Anchita. Juega Anchita frente a Pontempo. El rebote. Fonseca la protege. Se viene Gonzalo Vega. Lo traban al número 7. El toque atrás. Freitas de frente. La mandó la Rural. La mandó a la Rural del Prado. A la stand de los bovinos. Saque de arco para Danubio. En 7 y solo 7 minutos del primer tiempo. Pero es la primera vez que se posiciona en ataque Wonders el equipo local. No por una jugada elaborada, sino por una presión en la salida. Forzando ahí una pelota dividida. Termina con el volante central pateando de primera, pero con poco éxito. Arranque de la Copa Comebol Sudamericana a través de D-Sports. En un mes de marzo, donde también tendremos la fecha FIFA, los amistosos de Uruguay. El sábado 23, frente a País Vasco. Y el martes 26, frente a Costa de Marfil. Ya se viene también la Copa América. Con una gran cobertura de D-Sports. Retrocede Beglio para ser el primer conductor en Wonders. Atrás con Rizzo. Otra vez con Beglio. Ahí viene la presión. Gonzalo Bueno. También Monseglio. Rizzo. Amaga Rizzo. Ahí viene otra vez el pelotazo largo. Envío para Lucas Morales, que estaba en la ofensiva. Saca Tizón. Toca a Tormin. Le da a Lewis. Se acomoda. Se perfila Gonzalo Bueno. Quiere salir. Rebota en Beglio. Para mí tiene un problema Wanderer con estos tres volantes. No tiene un conductor neto, neto. Yo los veo muy parecidos a Cerro, a Freitas y a Beglio. A ver, son diferentes en cuanto a talla. Pero sí son jugadores más de un rol defensivo. Totalmente. Por más que Cerro pueda pasar, pueda tener el discernimiento, no traslada con pelotas. No es un volante de quebrar entre líneas. El otro día le pasó lo mismo. Incluso Alberto es un jugador con mayor capacidad. Pero le quedó muy lento el otro día. Yo creo que el cambio de Beglio es para ver si puede lograr una dinámica diferente. El tema es que Beglio tampoco es un generador. Emiliano García, otra vez con Bruno Beglio. Bien de ocho. Como el número que tiene. Ese es el rol que tiene hoy el colo. No puede Fonseca. Atrás de él está Lucas Ferreira. Largo el envío de Ferreira. Va atrapando Mauro Silveira. Recuerden que si hay empate en los 90, vamos directo a los penales. Ayer cuatro llaves de cinco que se jugaron en diferentes puntos del continente se definieron por penales. Los dos partidos de primera hora terminaron en los 90. Nacional de Potosí le ganó al Universitario de Vinto en Bolivia. Mientras que La Calera en Chile despachó al Everton, al ruletero, al cuadro de Viña del Mar. La Calera de Rizzo para Emiliano García. En diez, en diez. En diez minutos del primer tiempo. Cero para Wanderer, cero para Danubio. Allá va Monseglio a buscar el error de Rizzo. Le da Mauro Silveira. El envío largo. Ancheta va. Saca Ancheta, pero le queda nuevamente a Bontempo. Largo el envío de Bontempo. Resta, resta que resta. Fraquea. Y ya la va tomando en el medio Kevin Lewis. Luis, Tizón. Juega Tizón por el mismo lugar. Para Gonzalo Bueno que la engancha notable. Se viene Gonzalo. La marca de Benglio. Cabe el jugador de Danubio. Entre Beru. Cerró rápidamente el capitán. Con Otormín. Juega bien Otormín. Aclaró la salida. Con Gonzalo Freitas. La espera Leonel Bontempo. Bueno, queda clara la intención de Danubio. Siempre salir por el lado de Gonzalo Bueno. Lo hizo Tizón. Yo creo que en construcción de juego está un paso adelante Danubio. Pero le falta un poquito de profundidad. Wander tiene problemas para generar. Te das cuenta que es un equipo que toca ahí en una zona de poca influencia. Pero los problemas pasan cuando tiene que quebrar entre líneas. O llegar con un juego asociado del medio hacia arriba. Lucas Morales al medio. Freitas. Hacia la ofensiva para Otormín. Intentaba Lewis. Monseglio atrás. Para Fraquea. Este con Romero. Y Romero con Lucas Ferreira. Ya salen 11 con 25. Emiliano Ancheta. Romero. Otra vez con Ferreira. Presión de Fonseca. 11 y medio. Fraquea. Goico Echea. Y está el capitán danubiano. Otra vez con el chileno Matías Fraquea. Cruza largo el 3. Buscando en posición central a Sebastián Fernández. Hay tiro libre precisamente del número 30. Es para Wander en el fondo. Sí. Ese tipo de juego. El pelotazo largo frontal. Ahí va a sacar ventaja a Milano García. Nacho Rizzo. Sí. El juego cruzado a espaldas de los laterales. Eso es lo que necesita buscar Danubio. La circulación de pelota. La velocidad o la sorpresa. Yo creo que el Colo Romero puede ser un nombre clave. Si logra generar esas pelotas cruzadas para Gonzalo Bueno o para el propio Rossi. Indicaciones de Capucho. En 12 y medio. Repone Tizón. Toca Beglio. Lucas Morales. Viene hacia el medio el 6. Intenta Lucas Morales. Le pega de frente Fraquea. La va capturando. Y en el buen tempo. Distribuye para Cerro. Espera Gonzalo Vega. Le deja anticipar el 7. La toca Emiliano Ancheta que por ahora aparece muy atento en ese sector. Controlando donde está el ex nacional. Rentistas. Fénix. Gonzalo Vega. Un hombre que siempre va con Capucho, ¿no? Muy pedido por el entrenador a todos los cuadros que dirige. Intenta Fonseca. Roba bien atento. Lucas Ferreira. Sebastián Fernández. Devuelve para Ferreira. Se desprende el zaguero como un puntero derecho. Juega por el otro lado para Gonzalo. Bueno. Le pega Gonzalo. Salva Silveira. Rizzo. Demoró en pegarle el 4. Pero la terminó sacando Lewis. La primera clara, clara del partido para Danubio. Aparecieron las manos de Mauro Silveira. La tiene Tizón. Hiciste la franja. Lewis. Juega Lewis. Montse Inglio. Hacia atrás para Fraquia. Ferreira. Otra vez Fraquia. A los 13. A los 13. A los 13. En el primer tiempo la tiene el Colo Romero. Deja para Lucas Ferreira. Levanta la cabeza Ferreira. Ahí viene el balón cruzado. A la espalda de Morales que responde bien. Juega para Otormín. Otra vez con Morales. Estraba Tizón. ¿Ya estaba afuera? No. Sigue el juego. Le pegaron sobre la raya. Y ahora la tiene Wanderers. Y ya la espera Fonseca. No es bueno el pase para el 10. Clarísima. La anterior lo tuvo Danubio. Una jugada donde tiene mucho que ver el zaguero central. Y después, bueno, el remate cruzado. Busca pegarle de primera. Gonzalo Bueno pudo controlar y seguir. Pero se tuvo fe en el remate de primera. En una pelota que pica. Inclusive no puede sostenerla. Mauro Silveira. Pero Danubio está un escalón arriba en construcción de juego. Y Gonzalo Bueno arranca siendo el hombre más picante a nivel de ataque. No se hace problema Emiliano García sacando el balón afuera. Vamos llegando lentamente. Al primer tercio del juego. Buen cruce de Manuel Monsiglio para Emiliano Anchita. Viene el cinto del 4. Pasado, pasado, pasado afuera. Saque de Arco Bohemio. 15 que dejan que, Fede, dale. Que dejan a Danubio mejor parado. Empezando a construir juego. Sabiendo que la idea del equipo, obviamente, es jugar por afuera. Meter pelotas cruzadas a espaldas de los laterales. Es la incidencia más de Gonzalo Bueno que de Nico Rossi. Danubio tratando de construir. Wander teniendo la pelota. Recién veían el posicionamiento de la pelota. Pero, ¿dónde la tienen? La tienen los agueros centrales. La tienen los laterales. Entonces, después sale jugando directo sin ningún éxito. No tiene una construcción de juego clara Wander. A Danubio le puede faltar un poquito, capaz que de profundidad. Pero a Wander le faltan ideas para empezar a armar juego. Lucas Morales con Fonseca y con Otormín. Ahora Cerro. Captura y pasa. Pontempo. Gonzalo Vega. Rebota Nachita que regresaba a la marca. Vamos llegando lentamente al minuto número 16 de la primera parte. Cero para Wander, cero para Danubio. Estamos con la Copa Conmebol Sudamericana. Arranque de la fase 1. Primera semana de competencia de la edición número 23 del torneo continental. Pontempo. Mandando la pelota para Freitas. El remate. La pelota termina desviada. En el jugador de Danubio. Evita, tizó en el córner. La pelota no se va por el fondo y ya la va atrapando Lucas Morales. Rizzo en corto a domicilio para Beglio. Aquí está Bruno Beglio. Levanta la cabeza Beglio. En zona media aparece Vega. Hay mano. Mano del número 7. Tiro libre Danubiano. El que todavía no agarra la pelota. La pelota lo saltea o no pasa por él. Es Montseglio. Esta es la jugada anterior. Era buena. La media vuelta de Matías Fonseca dentro del área. Termina rechazando el jugador Danubio. Pero era una primera acción de una pelota lateral que venía con un buen movimiento del 9. Deja Mauro Boycochea para Lucas Ferreira. Largo el envío de Ferreira. Corre Sebastián Fernández. Segundo balón largo de Danubio. Que me parece que ya se tiene que dar cuenta que el juego es otro, ¿no? Eso, a ver. Es lectura clara del juego, ¿no? Claro, por más que Fernández tenga mucho oficio, mucha carpeta, pueda ganar alguna por experiencia o ubicación. No es lo que mejor le beneficia en el juego que hoy necesita buscar a Danubio en el partido. Matías Fracchia, atrás con su arjero. Ahí va Boycochea. Juega en largo Boycochea. A campo bohemio. Resta Freitas. Toca rápidamente Beglio. Pero Lewis la abre. Morales. O termina. Hace la pausa. Viene el 24. El recorte. Sigue Leandro. Ahora Francisco Cerro. El argentino. Pancho Cerro. Pega atrás para el gallego García. 18, primer tiempo. El partido está 0 a 0. Wanderer, Sidanubio. Copa con Mebol Sudamericana. Rizzo. Deja con el arguero. Sin pase claro. La va a mandar larga. Estaba visto. Le da el 1. Arriba va Fonseca, pero pierde con Fracchia. Arremetía Francisco Cerro. Llega Bontempo. Caía el jugador de Anubio. Cerro. Freitas. Bontempo. Marcan entre tres. Le sacan la pelota. Toca Anchita para Rossi. Recupera Cerro. Emiliano García. Va para Gonzalo Vega. Le pega Anchita. Le da también Freitas. Y ya la encuentra Romero. La deja para Lewis. Sale el 34. Ahí va Kevin Lewis. Cruce para Tizón. Está atento Lucas Morales. Avanza el seis. Se desprende hacia el ataque. Cruza la frontera a la mitad de la cancha. Lucas Morales. La espera Fonseca. No es bueno el pase entre líneas. Y después hay una barrida. Dura. Frente al jugador Danubiano. Ferreira va sobre el árbitro paraguayo. Fraquia también a pedirle una tarjeta. Habrá tiro libre Danubiano. Qué importante uno de los fundamentos del fútbol. Más simples. Pero más claves. Que es el pase. Porque acá Lucas Morales hizo todo un desgaste tremendo. Recuperó una pelota en su cancha. Salió en velocidad. Trasladó. Cuando tenía la opción del pase filtrado para Fonseca. Entregó mal la pelota. El partido cae. Ahora un poco en cuanto al ritmo. Al juego. Se divide más la pelota. Empiezan a compartirla. Y a los dos les falta mucha profundidad. Los arqueros por ahora poco trabajo. Apenas aquel remate cruzado de Gonzalo Bueno contra Mauro Silveira. Hablando de Silveira. Juega en corto. Con Emiliano García. Gonzalo Vega. 20 de la primera parte. Sigue 0 a 0 el partido en Elvira. La Copa Conmebol Sudamericana en The Sports. Edición 2024. La número 23 del torneo. Leandro Tormín. Francisco Cerro de memoria la cambió. Ya la encontró Emiliano Ancheta. Romero. Nico Rossi. Espera a Monseglio por la misma. Falta entrar al 10 en acción. Lucas Ferreira. Mauro Huecochea. Le da el guardameta. Atento desde atrás. Salió Rizzo. Cerro. Freitas. Otormín. Pega en el área. También Fonseca. Viene para Francisco Cerro. Hasta ahí llega Manuel Monseglio. Bontempo. Espera Freitas. El toque va para Beglio. Rápidamente para Vega. Tiro libre en la entrada de la media luna. Es un manjar este tiro libre a esta hora de la noche, Guizán. Un manjar. Y es producto, bueno, de una jugada que tuvo la posición Wonders, que logró poner una pelota al área. Y yo creo que ahí cuando descarga Beglio, el mérito grande de Vega es la colocación del cuerpo, ¿no? Para cuando sale Fraque a llevárselo. Bueno, es el oficio, la experiencia en este caso de un jugador que de repente sin tener la explosión y la velocidad es capaz de generar esta infracción. Y bueno, veremos si en la pelota quieta puede estar la alternativa para Wonders para poner el primero. Otormín. De buen remate siempre el número 24. Ideal para su perfil. Y también está Cerro en la vuelta. Y Freitas está acomodado. Va a salir la espuma que va a marcar el límite de la barrera que va a colocar Mauro Huecochilla. Momento importante en este primer tiempo. Puede ser Bontempo de izquierda o Otormín de derecha. Para mí va a ser de Lisabelino. Cinco en la barrera. Puso Golcochilla. Estamos exactamente en la mitad del primer tiempo. La quiere guardar de pelota quieta Wonders. Ya decidió Golcochilla dónde se va a parar. De pelota quieta intentará Wonders. También está Freitas. Pero será de Otormín. Muy al medio esa pelota. En casi 23 atrás para el arquero. La realidad que le pegó con potencia pero sin ubicación. Podía ser atrás de la barrera o al palo del arquero. Le salió potente pero a donde estaba muy ubicado Golcochilla que el mérito fue no dar rebote. Lateral bohemio que hace Bontempo. Emiliano García. Juega para Rizzo. Ahora Beglio. Otra vez con Mario Rizzo. Primer tiempo en el parque. Alfredo Víctor Vina. Cero para Wanderers. Cero para Danubio. Beglio. Juega el 8. Lucas Morales. En el ataque al lateral. El cuadro del Prado. Beglio hacia atrás. Rizzo. Otra vez con Beglio. Rizzo. Bruno Beglio. De nuevo con Lucas Morales. Medía en mano. Y el lateral se lo dan al visitante por intermedio de Tizón. Momento, un instante. 24, primer tiempo. Peina Sebastián Fernández. Saca Beglio. Retiene Freitas. Rizzo. Mastenencia de pelota ahora para el bohemio. Fraquia contra Fonseca. Presiona el 10. Termina perdiendo la pelota para Messi. Es lateral para Wanderers. O hubiera falta. O lo enganchaba o es lateral. Termina andando el saque de banda. Se preocupó mucho por la falta. El zaguero. Y el árbitro dejó de seguir. En una presión fuerte que hizo Matías Fonseca sobre Fraquia. Wanderer tiene más la pelota. Pero sigue con poco juego por afuera. Centro de otro Armin. Resta, resta que resta Ferreira. El complemento fue del cono Romero. Rizzo antes que Sebastián Fernández. Viene bajando. Fraquia le da para cualquier lado. Y ya sale Emiliano Anchita. Vile Romero por la misma. Marcó el pase. Capturó. Va el 19. Sigue el cono Romero. El toque con Rossi. Viene Nicolás. Calle central para Rossi. Remate elevado. Lejos de Zurda. Se han olvidado de Gonzalo Bueno. Sí. Ya no lo buscan tanto. Ya no hay pases profundos. Ya no hay un equipo que juegue por ahí. Este es el remate anterior de Otormín. Que va a las manos de Mauro Goicochea. En esa jugada hay un buen cambio de ritmo de Rossi. Pero una definición con un remate muy alto. Creo que Danubio también salta mucho en el juego a Monseglio. Como que el equipo va a una velocidad por el momento. Que Monseglio no lo encuentran ahí en el eje del medio. Como para que pueda ser el hombre de pasar también en los metros finales. Monseglio puede trasladar. Incluso resolver. Pero bueno. No lo encuentra todavía Danubio en el funcionamiento. Silveira con el saque de arco. Toca Anchieta. Emiliano García en la pifia. Corre Bontempo. Aguanta Sebastián Fernández. Y se genera el lateral. A ver equipo visitante. Es Anchieta. Que repone cerca Fernández. Romero. El envío del 19. Sin problema Silveira. Que ya la va alargando rápidamente para Leandro Otormín. 26 del primer tiempo. El cruce. Está atento Ferreira. A la espalda de Francisco Cerro. Que responde bien. Conectando con Bruno Beglio. Arma la salida del 8. Otra vez con Cerro. Bruno Beglio. Wanderer, Sidanubio. 0 a 0. La Copa con Bebol Sudamericana en Die Sports. Para todo el continente. Para toda América estamos. Fase 1. Eliminación directa entre uruguayos. Rizzo. Ahora Emiliano García. Ahí está el 23. Otro cruce. Buscando a Morales. Cabezazo del 6. Para que vaya Otormín. Y fraque a la saca del estadio. A la avenida Bullenthal. La pelota del jugador chileno. 27. Ya llegó la reposición. Freitas. Lucas Morales. Gonzalo Freitas. Se acomoda. Toca para Otormín. Va el 24. No puede darle bien Otormín. Y será saque de arco para Danubio. Y había triangulado. Lento pero seguro. Wander por derecha. Con Lucas Morales. Gonzalo Freitas. Le pusieron bien la pelota a Leandro Otormín. Pero le pegó más al piso que a la pelota. ¿No? A la hora de buscar ese centro al medio del área. Para ver si podía encontrarlo a Fonseca. Lo equilibró Wander's el partido. Sin tanto juego. Más con una situación de la salida con Lucas Morales. Del medio juego mejor parado. De un equipo que ya de repente no sufre tanto la pelota que tenía Danubio en el comienzo del partido. De cerro rápidamente para Leandro Otormín. Jugando en el mano a mano a Tizón. Después del 8. Llega Moncelio para auxiliar. De Kevin Lewey para Santiago Romero. Este toca con Anchita. O Emiliano. Rossi abierto a la derecha. Avanza Anchita. Perseguido por Gonzalo Vega. Ahora sí Rossi. Centro de Rossi. Morales saca, saca, que saca. Romero. Con seguido atrás. Con Ferreira. Anchita. 28 y medio. Toca el 4. Romero. Devolución para Anchita. El toque iba para Rossi. Será lateral. Para el equipo de Mario Saralegui. Luca Ferreira. Matías Fraquia. Nuevamente con Ferreira. Pase profundo. Fernández. Romero. Levanta la cabeza el cono. Anchita no puede. Termina partiendo con Bontempo. Cerro. Pega. Francisco Cerro. Transporta al capitán. Juega para Vega. Atrás para Leonel Bontempo. Deja para el gallego Emiliano García. 29. Primer tiempo. El partido está 0 a 0. Rizzo. Bruno Beglio. Bruno Beglio. Bruno Beglio. Más juego de posición de control para Wanderers. El toque atrás para Mauro Huecochea. Exigido por Luca Morales. Con tempo que le derra. Emiliano García atrás. Para Silveira. Le rebotó la pelota al arquero que igual logra jugar con García. Bontempo. Toca al argentino. Gonzalo Vega. Viene Vega. Pierde Vega. Lewis. Rápido con Gonzalo. Bueno, estaba atento Freitas. Para robar, para quitar, para salir, para distribuir. Luca Morales. Freitas. Espera Fonseca. Viene para Fonseca. La llevó a conectar bien, eh. Buen recurso del 10. Atrapó con el cochillo en 30. Sí, a ver, la fuerza de Freitas en el medio por lo menos empuja a Wander, ¿no? No es claro muchas veces en algún pase o en esta situación. Bueno, logra meter la pelota dentro del área. Podía seguir jugando Wander, pero prefirió mandar la pelota dentro del área. Yo creo que falta muchas veces ese juego asociado más prolijo y más dinámico, ¿no? Como para sacar cierta ventaja. Hay algunos pases cerrados. Y hay algo que los dos equipos tratan de generar, que es la presión sobre los centrales cuando apoyan atrás. ¿Por qué? Porque hay centrales que no son prolijos en la entrega. Le puede pasar a Fraquia. Le ha pasado recién a García. Y bueno, los dos nueve van, van sobre los arqueros. Y por eso estuvo exigido Silveira y lo mismo que también hoy cochea. La dejó Rizzo para Beglio. Leandro Tormin. Bruno Beglio. Mario Rizzo. Se complica Rizzo. Mete una calecita, un rodeo frente a Rossi. La juega larga para Nicolás Fonseca. Va con Fraquia. Control del 10. Espera compañía Fonseca. Juega hacia el medio. No llegaba a Tormin. Y ahora el que sale es Danubio. Monseglio. Qué buena pelota de Monseglio. Fernández va habilitado o inhabilitado hasta que no termine la jugada. No lo vamos a ver. Monseglio rebotó. No era offside. Estaba bien habilitado. No se cortó la jugada. De Vega para Lucas Morales. Faltan 13. Faltan 13. Faltan 13 para que se termine el primer tiempo en el Viera. Cero Wanderer, cero Danubio. Otormin. Peglio. Cerro. Mira para pasar para adelante. Ahí lo hace. Otormin. Peglio. Otormin. Hacia atrás. Exigido le pega a Rizzo. La toca Romero. Será de Freitas. Así echa Monseglio. Emiliano García. Con tempo solo. Con campo fértil para venir. Va Bontempo. Juega hacia atrás. Qué cantidad de pases hacia atrás que da Wanderer, ¿no? Muchas veces, ¿no? No tiene como conexiones. No es un equipo con movilidad como para llegar con gente arriba. Bontempo. Centro. Fonseca no puede. Otormin de frente. Y hoy con Echia. Clarita, clarita esta, Febe. Se lo perdió Wanderer, se lo perdió Otormin. Sí, exactamente. Bueno, generada por izquierda. Fonseca salió muy mal. Fraquia a cortar la trayectoria de la pelota. Tarde y mal. Y siguió de largo. Y eso le permitió a Otormin controlar y pegarle primera. Es muy bueno lo de Boycochea. Pudo estar el primero en el control y en la pegada. Si iba un poquito más esquinada, era la primera chance concreta para Wanderers en el juego. Monsiglio capturó. Va de lujo. Monsiglio al arco. Definición del 10. Afuera contra el palo izquierdo. Levanta el partido con una carga para cada lado. Ahí está Saralegui con Ruben Paz atrás. Saque en corto de Wanderers. Emiliano García con Rizzo. Mueve el balón el bohemio con el central. Emiliano García. Gonzalo Vega. Queda Cerro un poco más arriba en esta jugada. Donde Freitas ya toca con Otormin. Peglio. Morales más arriba para jugarle. Uno contra uno a Tizón. Otormin atrás. Rizzo. García. Peglio. Va contra él Gonzalo Bueno. Atrás Rizzo. 34, casi 35. Freitas. Baja Sebastián Fernández. Hay algunos movimientos tácticos y posicionales de Wanderers que lleva. Por ejemplo, a Beglio de terminar de lateral derecho. Pasa Otormin muchas veces como volante interior a jugar por derecha. Y Luca Morales es el que hace más la banda. Largo. Arriba. Y va precisamente para el 6. Lewis la toca. Atento está Rizzo. Frontal para Fonseca. Corre el 10. Atento está Goicochea. A 10. A 10. A 10 del cierre del primer tiempo. Hablando de 10. La capturó Monseglio. Ferreira. Manuel Monseglio. Otra vez para Monseglio. Espera Rossi. Sigue Monseglio. Le erró a la pelota a Monseglio y no hubo falta. Cerro. Lo talan. El leñador en este caso es Santiago Romero. Cuenta la falta Cerro. Del colo. El tiro libre para el bohemio. Todo nace de una jugada donde trasladaba Monseglio y terminó errándole a la pelota. En el momento que los presionaron. La verdad que el partido no tiene tanto caudal futbolístico. Diría que es poco. Pero está equilibrado. Y también hay muchos juegos. Y hay muchos juegos para los dos. Y se notan muchas veces también los riesgos con pelota que van tomando. Como demasiado cauteloso. Sobre todo lo veo en eso. A Wander más pragmático. Tratando de ir más en bloque. Danubio fue perdiendo la pelota y se fue metiendo más atrás. Ya no sale casi que jugando. Y se olvidaron de Gonzalo Bueno en el partido. Después de 10, 15 minutos iniciales como figura. Ya la pelota no le llegó más. Ahí quedan hablando justamente Freitas y Cerro. Dos de los tres volantes que tiene Wanderers en el partido. Hay un buen juego de Ancheta en el control de Vega. Fluta Monseglia buscando en la pelota corta. Estaba Bontempo. Gonzalo Vega frente a Sebastián Fernández. Bontempo. Se la queda Fernández. Jugó con Rossi. La sube Rossi. Mantiene Rossi. Contra Emiliano García. La se viene en 11. Centro de Rossi. El que resta es Beglio. El que la tiene es Monseglia. Recibe ahora Tizón. Viene en centro del 8. No le pega bien. Beglio la saca como puede. Lucas Morales lo mismo. Viene bajando Tizón. Monseglia. Va Monseglia. El cruce a la espalda de Bontempo. Para que atrape Nico Rossi. Da en Bontempo. Ancheta. La tocaba Santiago Romero. La pelota mansamente se va por el fondo. Y habrá saque de arco para Wanderers. Mario Rizzo. Con Bruno Beglio. Toca el 8. Para Mario Rizzo. Otra vez con Emiliano García. 7 y se baja el telón del primer tiempo. Vega. Cerro un poco más arriba. Otormín del otro lado. Más al medio Freitas. Más atrás con Rizzo. Mauro Silveira. Ritmo lento. Cancino por momentos. Poca dinámica. Poco juego asociado. Se juega muy lejos de los arcos. A ver el atractivo. Es que la llave está abierta. Pero ofreciera un poco Wanderers y Danubio. En estos 38 minutos. Emiliano García con el pase. Para que vaya Bontempo a buscar esa pelota. Responde bien Ancheta. El lateral es para Wanderers. Dice el árbitro. Pedía un roce Ancheta. A ver. Y parece que pegan en la espalda, ¿no? De Bontempo cuando gira. Pierde Gonzalo Vega. Romero. Sebastián Fernández. Buena devolución para Ancheta. Espera Gonzalo Bueno. El pase va para el 18. Era mucho antes el pase. Buena salida. Por lo menos un cambio de velocidad. Por la banda derecha. Buena construcción de Ancheta. Es un juego muy potente. Con recorrido. Y ahí encontrando pase simplemente con la pared. De verdad. Tratando de seguir él corriendo. Bueno. Generó por lo menos el cruzar la mitad de la cancha. Y el buscar ese pase. Que trataba de ir a espalda de los centrales. Para ver si llegaba Gonzalo Bueno. Bueno. Una falta a destiempo. También de Fraz. Que saliendo desde la cueva. En el salto. Contra Tormin. Quiso imponer el físico. Pero llegó tardísimo. No es bueno el partido número 3. En los duelos directos. Para marcar. La movilidad también de Tormin. El ser más chico. El salir tan lejos de su zona. Los tipos de cosas. Genera algunos problemas. Para el saguero por izquierda de Danubio. Subió Rizzo. Con Tempo y Vega. Para pegarle. Casi 40 de uno. Pega en el envío. Largo al segundo palo. Goico Chega con los puños. Rizzo. Tiene para jugar con Cerro. Ahí está el 18. Acomodándose. Y jugando atrás. Bontempo. Lucas Morales. Frontal de Morales. Fonse Carabaja. Tizón. Antes que Otormin. Ahora Gonzalo Bueno. La deja corta. Bruno Beglio. Beglio al medio. Otormin. Rebota en Bueno. Leandro Otormin. Cruce del 24. Para que sea del argentino. Lionel Bontempo. 41 y medio. Levanta Bontempo. Tizón llega a restar. Gonzalo Bueno complementar. Y Emiliano García atrás. Tocando con su arquero. Casi 42. Tras el remate de Wonders al arco. Uno solo de Danubio. El de Danubio es el inicial de Gonzalo Bueno. Bueno, los de Wonders, claro, aparecen dos de Otormin, ¿no? El tiro libre. Y la otra jugada que fue por adentro, ¿no? De Otormin que termina con un remate contra el palo. Se resbala Otormin. Termina perdiendo. La ganó el cono Romero. Sigue Romero. Espera Gonzalo Bueno. Sebastián Fernández. Ya se arma Wonders atrás. Sube Anchita. Levanta la cabeza Anchita. Centro de Anchita. Saca García. ¿Quién viene de frente? Gonzalo Vega. Juega para Lucas Morales. Buen esfuerzo de Lewis. Barriendo abajo. Más atrás, le dice Benítez. A Lucas Morales. Reposición del 6. Para Bruno Meglio. Llegando al minuto número 43 del primer tiempo. La Copa Comegol Sudamericana. En The Sports. Cero para el Bohemio. Cero para el de la curva. Viene Morales. Cerro. Toque de Bon Tempo para Lucas Morales. Morales pone el cuerpo bien. Morales. Termina sacando un córner lateral derecho a la izquierda del otro lado. Tiro de esquina. Bohemio en el final. Bueno, lo que es el juego de Lucas Morales con esa dinámica, con eso de también hacer esfuerzos en recorridos largos. Wanders tocó en corto, logró por lo menos hacerla circular un poquito y cuando iba a buscar una pelota profunda que no era tampoco limpia, provocó este tiro de esquina. Benítez se arrima al área donde hay un amontonamiento. Todos en fila. Busca Wanderer. Tocaron en corto, se desarmó. Bon Tempo. Pegón Fernández. Lucas Morales. Cruzada para Rizzo que aparece solo. Emiliano García. Los dos centrales que la mueven. También viene el cruce al otro lado. Saca Anchita. Bon Tempo. Peglio. Último minuto. Vamos a ver si hay adición o vamos directo al descanso. Emiliano García. Allá va el cruce. No pudo Tormín. Se la llevó rápidamente Anchita. Que cierra muy bien la jugada cuando viene la pelota cruzada. Va notable al anticipo. Buen pase de Monseglia. Otra vez para el cuatro. Levanta Anchita. Busca Fernández. Rebostó. Y es córner. Tiro de esquina. La tocó Emiliano García. Salvó el 23. Crece Anchita por derecha. Es un poquito el que es el revulsivo del equipo en cuanto a dinámica por afuera. Es el tipo de pelota que necesita Seba Fernández. La pelota del primer palo. Que él pueda picar y anticipar de repente al zaguero central. Más por abajo en trayectoria. Una pelota donde se pueda llegar a anticipar. Pero no ir a buscar físicamente por arriba. Porque ahí no va a tener mucha chance. Se desdobló el lateral derecho y llegó Danubio. Solo un minuto. Tizón con el córner. Freitas devolviendo. Cosar y Rossi. Ya transitamos los últimos 40 segundos. Matías Fraquia. Anchita. Juega el 4. Va el envío largo. Y el remate de Monseglio. Era una buena aparición dentro del área. La capturó notable. Después no pudo definir bien. 45-40. Sí, porque el pase es largo pero el movimiento es interesante. Todo se da a raíz de la saída también del zaguero central del equipo de Wander. Jorge salió pensando en ir a buscar una pelota directa y le ganaron la espalda. Bueno, señores, al descanso nos vamos. Cero para Wanderer. Cero para Danubio. Por ahora y solo por ahora hay penales. Ya volvemos. Regresamos para el segundo tiempo. Están volviendo lentamente los árbitros. También los protagonistas de un equipo y otro. Va Federico de la primera parte de este empate. Cero a cero entre Wanderer y Danubio. Vamos. Creo que todos quedó la sensación de un partido equilibrado con poca profundidad. Con poca chance de gol. Lo marcan las estadísticas. Con un, a ver, posicionamiento de la pelota de Wanderer muy lejos del arco. Y a un ritmo que tampoco creo que es el favorable para este tipo de competencia. Me parece que Danubio arrancó de una manera, pero se fue perdiendo en el partido. Empezó, pero le faltó consistencia. Y creo que también es un poco también la característica de algunos jugadores que tienen. Del medio hacia arriba. Rossi, Gonzalo Bueno, Monseglio. La verdad que le ha costado. Yo creo que recién levanta en el final cuando lidera un poco algunos duelos directos que gana. Ancheta por el costado derecho. Pero, reitero, poco juego. Entra Tabaré Viudés. A ver, sin ver nada, creo que se debe ir Vega. Me pareció el más flojo del equipo en Wanderer. Ya el otro día no había podido responder de la mejor manera. Otro min sigue. Así que me imagino que el cambio es Viudés por Vega. Y creo que ahí Wanderer puede llegar a ganar algo más con Tabaré Viudés jugando contra la banda. Pero bueno, un partido que queda claro que una situación del gol puede definir perfectamente el pasaje a la próxima ronda. Porque al partido por lo menos hasta ahora le han faltado oportunidades. Le sobró un juego demasiado pausado, sin sorpresa y con pocas ideas colectivas. Bueno, ya está pronto Juan Gabriel Benítez, el cuarto árbitro para indicar el número del jugador saliente y del entrante. Autorizado ahora sí por el árbitro central. Con la 19 viene Tabaré Uruguay Viudés. Se mueve, se mueve, se juega, se juega. Segundo tiempo, cero para Wanderer, cero para Danubio. La Copa Conmebol Sudamericana. A través de D-Sports para todo el continente, para toda América estamos. Buscando al primer equipo clasificado a la fase de grupos por parte de Uruguay. Vega afuera, Viudés adentro, el cambio de Alejandro Capucho. Para el arranque de la segunda mitad de Bontempo para Cerro. Viene desde atrás para cortar y salir Ferreira. Ancheta, el toque con Sebastián Fernández. Primera pelota que toca Tabaré Viudés. Deja Pancho Cerro para Matías Fonseca. Lucha sobre la línea el 10. Trató de engancharla. Viudés a la pasada, barrida de Ferreira. Barrida de Ferreira contra Matías Fonseca. Tiro libre, Bohemio. No. Inicio del complemento. Con un tiro libre favorable al dueño de casa. Pronto Bontempo. Centro del 27. Pelota pasada. La corre Mario Rizzo. No va a llegar. No la va a alcanzar. Saque de arco Danoviano. Está pronto Goicochea para enviar largo remate. No juega en corto Danovio. Prefiere dividirla. Con el saque desde la valla. Dos minutos con 15 del complemento. Ahí va Fonseca. Atento Ancheta. Fraquia. Divide la pelota para Sebastián Fernández. Este con Gonzalo Bueno. Le adelanta el 18. Frente Emiliano García. Sigue Gonzalo Bueno. Llegó hasta el fondo. Sacó el centro. Resta como puede Wanderers. Intentaba Monsiglio. Francisco Cerro. El toque con Otto Armín. Ya pasa Morales al ataque. Para la pelota larga. Para el número 6. Corre Lewey. Fraquia. Desde el fondo. Mandando afuera el 3. Bueno. En ese último ataque invirtieron los externos en Danovio. Vino Bueno por derecha. Quedó Rossi por izquierda. Eso lo hacen mucho los entrenadores. A veces cuando los jugadores no encuentran cierta comodidad. O alguna ventaja contra el lateral. O el juego se da de otra manera. O precisa de alguna característica puntual. Cambiar los externos. Vamos a ver si esto modifica algo la estructura de Danovio. Fonseca. Quiso meter un caño. Frente a Fraquia. Sale ahora Romero. Se complica Romero. Lucas Ferreira. Toque va para Gonzalo Bueno. Pedía una falta que el árbitro no da. Continúa con el varón el 18. Juega para Rossi. Acompaña a Tizón. Viene Rossi. Pase comprometido para Tizón. Llegó a meter el centro Emiliano García. Saca, saca que saca el 23. Corría Lewey. La pelota se va mansamente por el fondo. Para que reponga el Montevideo Wanderers. Sí, llegó a cortar, pero no a pasar, ¿no? Llegó a frenar lo que podía ser una pelota dividida, pero nunca le dio dirección a un toque corto para otra vez iniciar lo que era la ofensiva de Danovio. Bueno, entró Tabaré Vives, vino a jugar a la izquierda, mantiene a Tormín jugando por la derecha. Entró en la posición bien de Gonzalo Vega, ¿no? Y muchas veces se va allá al medio Tabaré buscando empezar a tener contacto con la pelota. Es un jugador que por su técnica, con su pegada, puede cambiar el destino de cualquier situación ofensiva. Veiglio con el pase, Fonseca no puede, Tizón sí. Rossi, se complica Rossi. Termino perdiendo. Tabaré Vives al medio. Para Francisco Cerro, cerca o Tormín. Conecta el 24. Pasa buen tempo. Mantiene Leandro Tormín. Llega con el cruce. Devuelve para Lucas Morales. Freitas. Viudes. Acomodándose. Otra vez Morales. Devuelve para Viudes. Morales. Veiglio. Lucas Morales llega hasta el fondo. Buen cierre, buena marca de Tizón. Toca el lateral, pero consigue rápidamente. Veiglio viene en centro, saca Emiliano Ancheta. Gonzalo Bueno. A punto de perder la pelota el 18. Se mete en la jugada Cerro. Mantiene Bueno. Lo bajan al 18. Lo bajan al delantero. Que aparece por derecha en el comienzo del complemento. Claro, la falta. Le tocó el pie abajo. Sí, aparte, yo creo que él va a buscar la pelota. Pero, pero... Engancha la pierna clarísima la distracción, ¿no? O sea, de poca protesta. Nicolás Rossi en el envío, cerrado y largo. Reposición desde la valla para Wanderers. Cinco minutos. Por ahora tenemos penales en el parque Alfredo Víctor Viera para determinar al primer equipo uruguayo que se meterá en fase de grupos. Mañana Racing Cerro Largo juegan a las 19 en el Centenario. Para definir al otro. El año pasado fueron Peñarol y Danubio los que jugaron fase de grupos de Sudamericana. Peñarol eliminando a River en Maldonado. Y Danubio haciendo lo propio con Defensor por penales en el Gran Parque Central. Emiliano García con buen tempo. Juega el 27, lo hace mal. Le queda Tizón. Casi siete minutos. Buena pelota de Rossi. Para Monseglio está atento. Peñarol, Peñarol, Fonseca, frente a Fraquia. Otormín. Freitas. Se abre Lucas Morales. Ya lo ve el 8 al 6. Peñarol. Siete. Y solo siete minutos del segundo tiempo. 52 de partido. Devuelve Ancheta. Yo creo que Peñarol mejoró un poquito la mitad de la cancha de Wanderers hoy en línea general. Le da un cambio de ritmo. No es un jugador de repente muy claro en metros finales. Pero sí genera un cambio muchas veces de velocidad en el partido. Y bueno, ha construido alguna jugada por derecha. Es un jugador de quitar, de ocupar espacio, de retroceder. Pero de salir. Es menos posicional que Cerro y que Freitas. Y bueno, en esa mitad de la cancha suma. Hay un cambio. Sí, Sanseviero. Sí, y se fue Rossi. Que arrancó muy preciso. Lo pone a la derecha a Lucas Sanseviero. Por lo tanto, bueno, va a la izquierda. Monseca no puede. Pega de frente Ferreira. Va al ataque Manuel Monseglio. La soltó, pero hay falta. Hay falta. Y va a haber tarjeta amarilla. Va a haber amonestación. Para Gonzalo Freitas. Tiro libre para Danubio. Nocho del complemento. Fede, vamos. Y la posibilidad de sacar. Primero una tarjeta amarilla al volante central. Le ganó por adentro y lo dejó del lado de atrás. De las pocas veces en conducción de Manuel Monseglio con pelota dominada. Que es algo que también es importante para el 10. Un partido cortado. Donde, bueno, se aproxima Danubio ahora con una situación de pelota quieta. Un cambio hecho de cada lado. Y seguramente va a intentar a distancia Matías Fraquia. Le anotó un gol de tiro libre en el campeonato uruguayo en el arranque. El partido frente a Fénix. Va a probar el 3. En aquel partido fue más responsabilidad del arquero, ¿no? Sí, es verdad. Un error del arquero del equipo de Capurro. Parado como para darle directo Matías Fraquia. Ahí va el remate del 3. ¡Gol! Gol de Danubio. Matías Fraquia de tiro libre. Probó directo nomás el chileno. Y la terminó colocando abajo contra el palo izquierdo de Mauro Silveira. Está en ventaja la visita. Matías Fraquia pone Danubio 1, Wanderer 0. Y qué pegada para Fraquia. Porque realmente la pelota va por afuera de la barrera. Pero genera un cambio de dirección realmente increíble. Cómo termina ingresando. Creo que rozan a alguien, me parece. Y eso lleva a que esa pelota entre en el segundo palo. Quedó estático. En este caso, Mauro Silveira. Yo creo que dentro de la importancia del remate de tiro libre, la potencia. Porque en cualquier situación de encontrar a algún jugador podía ocurrir esto. Bueno, esto le va a venir muy bien al partido. Lo encuentra de pelota quieta Danubio. La jugada de Monseglio que tanto valoramos en la tarjeta amarilla que sacó. Abre el partido con este gol de Fraquia. Tabaré Viudés la levanta. Una marca de Ancheta contra Francisco Cerro. Con infracción incluida. Ahora apareció el gol en el Parque Viera. Lo hizo el Danubio del Fútbol Clube por intermedio de Fraquia. Con un pequeño rebote en la barrera. Freitas empuja el 5. Ancheta otra vez. Pegándole el 4. Corre Lucas Sanseviero. Ahí va el juvenil. Sanseviero al medio. Y el toque justo atrás. Justo, justo el toque atrás de Rizzo para Mauro Silveira cuando venía expreso. Sebastián Fernández tuvo el segundo Danubio. Bueno, y ahora creo que a Danubio se le puede presentar el partido ideal, ¿no? Espacios y velocidad para tratar de generar o en alguna situación de contragolpe. Creo que si esto puede ser un poco la tendencia ante Wander, tener que adelantarse, tomar riesgos, posicionar los centrales un poquito más adelante, empezar a alargar los laterales. Creo que Danubio con Sanseviero, con Papelito, si logra también, bueno, generar alguna acción más con Gonzalo Bueno, puede llegar a tener espacios. Termina perdiendo Viudé, se la sacó notable Kevin Lewis. Sanseviero. Cruce muy largo para Gonzalo Bueno. ¿Cuánto pesa esta criatura, Fede, este gol de Danubio en el trámite del partido? Mucho, porque el partido estaba armándose en el segundo tiempo, con un par de cambios, uno por cada lado. No había una tendencia de alguno de los dos siendo superior, pero sí una jugada que salió del libreto de Monseglio. Terminó con un tiro libre que después tuvo la potencia en el remate de Fraquia. Cerro se arrima, y va el capitán, la mueve el argentino. Pontempo, otra vez para Francisco Cerro. Tabaré, Uruguay, Udís. Cerro. Espera Fonseca, viene para Tabaré. Centro de Viudé, no puede Fonseca. Le queda Freita, domina el cinco, prueba Freita. Se le va al remate. Casi 13 minutos. 12 largos ya del segundo tiempo, Danubio en ventaja, 1 a 0. Y ahora el desafío para el equipo de Alejandro Capucho, que tiene que salir a buscar el empate. Va a jugar contra el reloj, contra una limitación de juego que también ya mostró Wonders en el partido. Ver dónde sale a buscarlo, a presionar, a hacer mayores traslados, más desgaste. Y a partir de ahí no perder el orden defensivo. Fonseca, Viudés. Va el 19, busca el pase. Se viene Otormín, centro de Otormín para Fonseca. ¡Bontempo! No le pudo pegar bien el argentino, increíble Freitas. Empuja al bohemia ahora. Emiliano García, a los 13. A los 13, a los 13 del segundo tiempo. Gana de Anubio y 1 a 0. La Copa Comebol Sudamericana por The Sports. Emiliano García. Toca el 23. Para Mario Rizzo. Viudés. Fluta por todo el ancho del terreno el 19. Leandro Stormín. Emiliano García. Otra vez con Rizzo. Control de Otormín. Viudés. Pase profundo para Fonseca. Deja atrás para Beglio. Se viene Beglio. Lo tocaron, dice el árbitro, que no. Freitas. Buena pelota para Bontempo. Lo terminó muy mal. Qué manera de desperdiciar dos jugadas seguidas del argentino. 14 y medio. Sí, aparte llegando arriba, ¿no? Ocupando espacios en el ancho de banda. Generando amplitud a nivel de ataque, pero resolviendo mal. Y bueno, se la va a jugar todo a Capucho. Tres variantes juntas para ver si puede cambiar un poquito la dinámica al equipo. Creo que son Albarracín, Milán y Alberti, ¿no? Sí. Albarracín. El 14 es Milán. Y Alberti. O sea, vi que salió Cerro. Guay, también salió corriendo, que no me lo perdí. Milán por Fonseca. Albarracín. Albarracín queda a la izquierda. Cambia el 9. Pone a Facundo Milán. Alejandro Capucho. Entró también Alberti. Alberti por Cerro. Está bien lo que hace Capucho. Tiene que hacer variantes para encontrar algo distinto. Por supuesto. No sé, en algún momento perdido por perdido pensé que de repente podía dejar a Fonseca con Milán para jugar por adentro y generar de repente una situación de dos delanteros de área, ¿no? Pero prioriza de repente más la posibilidad de tener al Albarracín por afuera. Y bueno, cambió sí prácticamente que tres jugadores de ofensiva, ¿no? Alberti obviamente a jugar ahí en el medio para generar juego. Bon Tempo atrás. Son los primeros minutos posvariantes. Hay que ver cómo queda ordenado este Wanderers. Y Udés aparece abierto a la izquierda, pero muy atrás en este momento. Capturando la pelota el 19. Cerca Agustín Albarracín. Frontal la pelota para Facundo Milán. Estaba Alberti en el ataque. Viene ahora Gonzalo Bueno. Va a intentar cruzarlo Bruno Benglio. Pierde la pelota al número 18. 17 minutos del segundo tiempo. Un cambio ahora en Danubio. Sí, Freitas queda de 5. Alberti queda como volante por izquierda y Benglio queda por derecha. Esto en cuanto a la configuración del medio. En el caso de Tabaribides, bueno, va a rotar por todo el frente de ataque porque está por derecha, está por izquierda. Sacó a Otormín, ¿no? En el equipo, también dentro de las variantes. Pone un central ahora Saralegui. Me pareció escuchar 5-4-1. Entró Santiago Echevarne. Tabaribides atrás para Freitas. Clarito el 5-4-1. Alberti va. Sigue Alberti. No hay falta. Tizón. Con un central más. Saralegui. Y a cerrarse atrás, ¿no? Emiliano García. Presión de Gonzalo Bueno. Sacó el Seba Fernández. Claro, lo larga un poquito más arriba a Manuel Monsignor, ¿no? Sí, exacto. Buen tempo. Atento a Ancheta. Y un buen partido del 4 de Danubio. Sí, sí. Muy firme. Igualmente, a ver, seguramente Saralegui conoce mucho más la utilidad de su plantel. Me parece demasiado prematuro. 18 minutos recién en segundo tiempo. Con mucho por delante como para poner tres centrales y un cambio de zaguero central por número 9, ¿no? Sí, sí. Albarracín. A todo o nada Wanderers. Cruce para Lucas Morales. Se le va la pelota muy larga al Bohemio en este cruce. Cambios por todos lados. Los esquemas que se destruyen en base al gol. Claro está que es el cambio más importante que tiene este deporte. Fracchia pasa a jugar un poquito más por, a ver, por izquierda. Pero no por lateral-lateral, ¿no? Y estope era la zurda en línea de interés. La levantaba Tabaré Viudés. Le pega Fracchia. Freitas. Freitas. Albarracín. El partido se está acomodando a los cambios, ¿eh? Alberti. Freitas. Rizzo. Contempo. Mucho más adelante ahora el lateral izquierdo. Rizzo. Miliano García. Suelta al Barón en el 23 para Alberti, que la juega hacia el medio. Conecta Albarracín. Quiere pasar. Alberti. Agustín Albarracín. Otra vez para Alberti. Mete al centro. Vuelve en el fondo. El futbolista Echevarne. Rizzo. Danubio gana 1 a 0. Va Rizzo. Lucas Morales. Freitas. Mirá dónde están parados los centrales de Wander, ¿no? García en la mitad de la cancha. Rizzo por izquierda. Allá cruzando. Lo mismo que Gonzalo Freitas. Donde también bloque bajo cerrado Danubio. Pero yo reitero, me parece que falta demasiado tiempo que está jugando 11 contra 11 como para ya tomar este caudal del partido. Claro, puede pasar que con este juego tan abierto, Danubio en una contra pueda encontrar de repente el espacio para generar una situación de gol. Toque hacia atrás de Echevarne. Para que vaya Mauro Huecochea. Y atrás de la pelota. Cuando está Facundo Milán. En el acecho. Por ahora pasa Danubio a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana. Le da Mauro Huecochea. Salto de Monseglia. No puede. Atrás de él estaba el García. Corre Viudés. Atrapa Tizón. Gonzalo Bueno contra Lucas Morales. La adelanta Bueno. Va García abajo. No puede. Centro. Rizzo. Saca, saca, que saca el 4. Llega Kevin Lewis. Sobre la bandera. La toca Gonzalo Bueno. Pero se le va la pelota al número 18. Pero había logrado desbordar. Había ganado contra la Raya. Después, claro, a la hora de meter el centro no le quedó con prolijidad. Ahora mirá cómo vuelve, ¿no? Todo Danubio rapidito atrás para tratar de mantener el orden y la superioridad en muchos sectores. Sobre todo defensivo, ¿no? Con Echevarne, con Ferreira y con Fraquia. Jugando como tres centrales. Y Milán solo ahí peleando con los tres agueros, ¿no? Tampoco que tenga un doble 9, ¿no? Porque Capucho optó por cambiarlo y no por complementarlo. Yo te lo dije en el momento, me parecía que podías ser una alternativa táctica. Pero bueno, priorizó otra cosa el técnico. Mal sacado, ¿no? Sí, mal sacado. Otra cosa que es, a ver, los técnicos tienen los jugadores todos los días. Analizan un montón de situaciones con, de repente, mayor volumen. Esta es la jugada del gol, ¿no? El remate. Y cómo la pelota termina entrando. La verdad que no se nota claramente en quién pega, ¿no? No, es un desvío en la barrera. Uno de los cinco jugadores que puso Silveira. Alberti atrás. Emiliano García. Pierde Alberti. Recoge en esa zona Monseglio. Lucas Ferreira. Arriesga Ferreira. Un jugador de anubio tirado en el medio. Despega en Chita. Peglio va a parar el árbitro. Paró el árbitro. Sentido Romero. 23 minutos con 20. Y acá el que tiene que estar ocupado y preocupado es Wander, ¿no? Que es el que está quedando afuera. Medio también de un partido que en el momento del gol no daba para que Danubio sacara ventaja. No había hecho méritos desde el punto de vista de su juego. Pero bueno, sí había logrado algo que es muy importante. Generar una acción de pelota quieta cerca del arco rival. Y ahí tuvo mucho que ver la técnica de Manuel Monseglio para ganar una posición por adentro y para generar la falta de Gonzalo Freitas. Y después, para un jugador que había jugado mal, porque defensivamente Fraque había tenido problemas a nivel de lo que es el ataque encontró, ¿no? Ese remate para poner 1 a 0. Acá te iba a decir justamente del tema Ferreira, ¿no? Que me parecía que en el parque había sido el delantero más peligroso que todavía no lo había colocado el técnico hasta ahora en el juego. Y está bien lo que hace Capucho. Tomar riesgo, sacar un lateral y bueno, sumar un delantero para ver, bueno, si con cierta movilidad también Ferreira puede incidir de alguna manera. Agustín Alvarracín. Le quedan 20 minutos al partido. Le quedan 20 a Danubio para defender este 1 a 0. Le quedan 20 a Wander para intentar el empate y llevar la serie a los penales. Freitas. Nicolás Ferreira. Freitas. Rizó. Bien cerrado. Danubio atrás. Pide para volver Romero por ahora. El árbitro no lo autoriza. Alberti. Al arco Alberti. Rebotó en el pecho del arjero. La sacó Cochea como pudo. Alberti hacia el medio. Bailio Morales no puede girar cuando Bailio la vio pasar de frente. Corre Kevin Lewis. Ahí la toca el 34. Va abajo. Y habrá tarjeta. Habrá tarjeta amarilla para el jugador de Wanderers. Para Emiliano García que arriesgó. No le quedaba otra. Se iba expreso Kevin Lewis. Estas cosas van a empezar a pasar. Sí, pero tuvo Wander por lo menos la chance de crear una situación de ataque y con chance de empate. ¿No? Se perfiló para pegarle directo al arco. Yo creo que en el rebote largo hay una intervención. Me parece que es Ferreira el zaguero central con un cierre justo. Justo porque era una pelota larga podía llegar otro futbolista de Wander para concretar y sin embargo el cierre del zaguero central fue muy oportuno. Veintiséis minutos del segundo tiempo. Levanta Fraquia. Le da Matías Fraquia. Caía Tizón. Rápido Tabaré Viudés con el envío. Está atento Echevarne. Fraquia nuevamente. Rebota el balón en Facundo Milán. Nadie se le arriba. Pide Tizón cerca. Fraquia juega en corto con Kevin Lewis. Fraquia. Echevarne. Hacia atrás. Para Mauro. Voy Cochilla. Arriesgó Lewis. Le pegó Ferreira. Ya la tiene Sanseviero. Juega bien para Ancheta. Va al cuatro. El rebote. La ganó el Barrasmin. Rizzo. Juega el central. Rápido a la derecha. Para Tabaré Viudés. Gana frente a Tizón. Toque con Facundo Milán. Está atento Echevarne. Despeja el dos. Rápido Morales. Toca con Beglio. Emiliano García. En corto con Freitas. Casi 73. Casi 28 del complemento. Danubio gana con un gol de Fraquia de tiro libre. Alberti. Morimiliano García. Tabaré Viudés. Juega el 19. Albarrasin. Viudés. Acomandándose frente a Romero. Viudés. Tiene forma por ahora, Wander, de entrar y de romper. La defensa que está colocando Saranegui. El 5-4-1. Bien clarito en el fondo. El toque va para Beglio. De frente la saca Ferreira. Gonzalo Bueno. Atento Morales. Otro envío cruzado. Toca Ferreira. Se la lleva Viudés. Está atento Ancheta. Otra vez Emiliano. Otra vez el 4. Hay mano. Mano y tiro libre para Danubio. 29 del complemento que dejan que Federico. Vamos. Y bueno, que deja a Wander desesperado por tratar de jugar con cierta continuidad. Pero no tiene los circuitos claros. Más allá de la modificación de Hombre, por ahora no le entra. Los centrales toman el riesgo de tener que conducir la pelota. Lo mismo que Freitas. Pero el equipo no logra en este momento poder generarle alguna acción clara. Tuvo ese remate Alberti y fue lo más parecido a la situación de gol. La dejan atrás para Mauro Silveira. Ya soltando el balón para Emiliano García. Freitas. Nuevamente contra Baré Viudés. Rizzo. Emiliano García. Alberti. Otra vez el 16. Va Alberti. Largo para Milán. Intenta controlar el número 14. No puede. Y se la lleva Sanseviero. Pero la pasada la va controlando Alberti. Albarracín. Beglio. José Alberti. Rizzo. Tabaré Viudés. Toque con Albarracín. Sale contra Anchita. Busca el 11 el fondo. Protege muy bien con el cuerpo el 4. Anchita. Después se dieron flor de golpe los dos contra la estática. Muy buen partido de Emiliano Anchita en el fondo de Danubio. Y ahí con mucho oficio, ¿verdad? Como para ir colocando con su cuerpo la posibilidad de ir expulsándolo hacia afuera, ¿no? Cuando Alberti si fuera por velocidad y cómo estaba perfilado tenía todo para ganar Albarracín. Sin embargo, mucho juego con los brazos, con el cuerpo, con toda una situación para ir haciéndolo perder el equilibrio al extremo. Vamos a jugar el último cuarto de hora. Wandars apurado para ir a buscar el empate. Va a poner a Leyes. De Alberti para Bruno Meglio. Otra vez con José Alberti. Rizzo. Nuevamente Alberti. Emiliano García en el envío largo. Atento está Ferreira. Le pega con todo Sanseviero. Atina a Danubio ahora a defenderse nada más. El gasto lo tiene que hacer el Montevideo Wanderers. Largo el envío de García. Llega Tabaré-Biudé. Captura a Biudé. Jugó para Albarracín. Golcochía. Tremenda tapada del uno de Arubiano. Pero qué pase que puso Tabaré-Biudé entre líneas, ¿no? La jerarquía en ese momento para encontrar el hueco y el espacio para poner una pelota de gol. Creo que Albarracín se afirmó mucho en la potencia y en la pegada. Atajó notablemente el arquero Danubio, Mauro Hoycoche. Achicó muy bien como para encontrar la posibilidad de tapar lo que fue la situación mejor elaborada que tenía el equipo de Wanderers en el partido. Nacho Pintos y Gabriel Leyes. Uno es Monseglio. Pintos que está muy bien. El otro es bueno. Gonzalo Bueno es el otro en salir. Con la 33. Ingresa Gabriel Leyes. Sí, Leyes lo que puede ayudar desde el punto de vista también en este momento del partido. Esa es para defender mucho la pelota quinta también, ¿no? Por grande, puede ayudar en el primer palo, puede tomar alguna referencia en zona. Tabaré-Biudés con el córner. Falta clara en el ataque. Una embestida, una carga aérea. Van a intentar que el jugador se levante rápido. Es Leyes, lo movieron de pique. Sí, sí, de entrada. Esta era el juego anterior. Que va a provocar este... Estaban con la de Biudés, pero le fue la cortada. No, no mostraban lo que tenían que cortar. 11 y medio para el cierre. Por ahora, Danubio firme atrás. Acá está la de Tabaré-Biudés con el pase notable, ¿no? Es verdad que tenía poco ángulo el Barracín. Es muy bueno el pase entre los centrales. Pero elige la potencia, ¿no? Y pegarle duro. Si él llega a tener eso que hay que tener a veces en el momento... Un segundo más. No, o de repente picarla, ¿entendés? Lo tenía muy arriba. Claro, darle un poquito más de técnica en la definición. Pero bueno, hay que estar ahí en ese momento cuando tenés la situación, ¿no? Saca Tizón. Consigue Alberti. Vamos entrando en los últimos 10, los últimos 10, los últimos 10 en el Viera. Gana Danubio, la cero. Juegan corto Alberti. Fue al Barracín. Pase al medio. No hay falta. Trababa al Barracín y ahora va Danubio en bloque. Desde atrás empuja Echevarne. La pierde Echevarne. La gana Freitas. Freitas. A punto estuvo Leyes de pesijar esa pelota. Echevarne nuevamente. Kevin Lewis. No hay falta. Freitas la tiene. Juega Freitas. Nicolás Ferreira. Lewis se la lleva. Ahora sí hay infracción de Ferreira. Tiro libre para Danubio. Sí, el peor error de Wander es cortar el juego. O sea, Wander no precisa esto. Si perdés una pelota dividida, tenés que tratar de ya tomar posicionamiento para defender y para seguir trabajando por el equipo. El cortar, lo que genera es esto, que el reloj corra, que los jugadores de Danubio queden tendidos en el piso. Apenas entró Leyes y recibió un golpe, se quedó en el piso. Ahora recibe una falta de espaldas el jugador de Danubio. Se queda por lo menos un minuto también en el piso. Bueno, aparte de ir manejando el tiempo que falta, ¿no? Por eso digo que si se pierde la pelota, no hay que cortar, a menos que sea una situación de contra que te pueda generar el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! Matías Fraquia reponiendo jugando para Leyes tocaba para Tizón atento Alberti para recuperar hay falta cayó Morales ya del otro lado tiro libre para el Montevideo Wanderers Servace Beglio entró Nacho Pintos en Danubio que ha jugado muy bien en los partidos anteriores incluso con un gol espectacular a nivel de la Copa Anfor Uruguay frente a la Luz Emiliano García para Facundo Milán se pasa al Barracín Rizzo Freitas todo el gasto de Wanderers lógicamente a 8 del cierre Alberti Freitas al Barracín Tabaré Miu Nis persigue Anchita fauble del 4 tiro libre para el Montevideo Wanderers 37 minutos del segundo tiempo bueno y Danubio se defiende prácticamente con el cambio de sistema y la acumulación de la acumulación de defensores y la acumulación de defensores fue a buscar esto centro de Miudés Leyes devolviendo Tizón revienta al 8 manda la pelota al lateral que va a ser Lucas Morales para Wanderers adentro la juega el 6 este es el 16 que es José Alberti levanta Alberti desde atrás salió Ferreira faula ahora al cruce directo Tabaré Miu Nis contra Lucas Sanseviero se va otro minuto 83 claro y otra falta más en este caso bueno este Tabaré Miu Nis no puede recuperar la pelota y termina chocando con Sanseviero este y por eso bueno el golpe la tarjeta amarilla todo ¿no? un dato que me aporta el señor Fernández mirando la transmisión romano se ve que es familiar de Romero o sigue la carrera Romero dice que hoy salió sentido Andrés Romero en el partido de Cerro River y ahora sale Santiago Romero o sea que la coincidencia de la vida los Romero hoy la pasaron mal 84 se fue un minuto entero con la sanción de la falta la reposición y es Emiliano Ancheta que levanta un centro muy largo bien pelota frontal donde Silveira va antes que Leyes Alberti juega Alberti también frontal pelota para Facundo Milán atento está Che Barne después Lewis le quería enganchar Tabaré Biudés Facundo Milán para el Barracín viene con Trancheta lucha el once mete el centro al Barracín pelota pasada Biudés al medio saca Fraquia Morales no le puede dar bien resta Nacho Pinto Benglio Morales qué buena pelota que metió al Barracín entró bien en el partido al Barracín por izquierda levanta García cabezazo pelota del arquero pelota de Mauro Coicochea y ahí está la estadística del cortillo 70% de presión de pelota de Wander 30 Danubio 5 rematos al arco para Wander solo 2 para Danubio quien gana Danubio 1 a 0 fútbol en estado puro Emiliano García con Alberti va otro pelotazo para la cabeza de Facundo Milán Eche Barne se queda Rizzo en la ofensiva como un 9 de urgencia Sansevino Lucas Morales Benglio a punto de robar esa pelota estuvo Nacho Pintos Tizón ahí va Tizón largo el envío de Tizón Sanseviero definió muy mal el 39 increíble aparte tenía todo como para de repente poder liquidar ya la llave estaba el arquero incluso adelantado no estaba bien ubicado Mauro Silveira pero el remate no fue al arco quiso pegarle con mucha potencia el segundo palo le quedó muy abierto el remate bueno el partido entró en la zona del desarmadero ya vale todo para cualquier lado uno que ataca el otro defiende la pifia de Eche Barne Milán atrás Beglio la va a abrir para Tabaré Viudés centro de Viudés Fraz que rechaza Leyes cruce Sansevino le tira el cuerpo Freitas la falta del número 5 que está molestado será tiro libre para Danubio 41 y medio fue inteligente el futbolista de Danubio para provocar la acción porque prácticamente que lo va a buscar el contacto y eso parte también de la lectura la respuesta que le quedaba larga en el control porque le quedaba larga en el control lo vio venir y fue a colocar el cuervo para esperar el choque Nacho Pinto se arriba el 7 la adelanta va abajo Silveira va abajo el arquero suelta Silveira 3 minutos más lo que adiciona el árbitro paraguayo Carlos Benítez Albarracín la tiene va Albarracín juega hacia el medio va a ser de Eche Barne despeja rápido el 2 vuelve el balón al fondo Silveira José Alberti 42-25 Bruno Beglio Alberti de ahí Alberti elevado arriba 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 saque de arco para Danubio le marca el pase Gonzalo Freitas Alberti como diciéndole que no se apure que alargue un poquito más el ataque pero bueno con esa pelota en movimiento para un jugador que llega de frente se afirmó José Alberti el remate salió por arriba de las situaciones que ha tenido Wander después del 1-0 un remate de Alberti y la jugada del Albarracín las dos más claras que tuvo Wander en el segundo tiempo como para encontrar el empate le pegó Mauro Boycoche a cabezazo de Leyes va atrapando Lucas Morales y devolviendo rápido con Emiliano García Rizzo se queda arriba definitivamente arriba queda el 4 arriba queda Rizzo como un 9 de urgencia la entrega va al Wanderers Ancheta viene la espera Sanseviero atrás la va recibiendo Kevin Lewis el cruce del 34 para Ignacio Pintos 88 y medio Pintos se rima juega con Tizón otra vez con Pintos ganó Morales complementa a Benglio Tabaré Salida del 19 por la calle central tocó la pelota frente a Ferreira Albarracín pega Albarracín Ferreira atrás con Albarracín ya se regrupa Danubio atrás lucha Emiliano Anchita con todo se tira el 4 la banda afuera 44 89 ya viene la edición Alberti otro centro de Alberti pasada para Rizzo la juega hacia atrás Morales en el centro le quedó a Rizzo no le pega bien el 4 cuando había posición adelantada claro porque había quedado al lado de afuera cuando volvió a meterse en la jugada ya estaba en posición adelantada la bajó bien Rizzo en el segundo palo pero después ya no fue buena la culminación por adentro a ver práctico Danubio hizo un gol de pelota quieta y el técnico se fue a defender con todo el equipo atrás por ahora a ver el resultado le da la razón el estilo bueno seguramente mucha gente Danubio no lo comparte porque le gusta otra identidad pero también está logrando el objetivo de ganar para clasificar que en esto también hay que mirar el corto plazo y decir bueno esto es una final para meterte en la fase de grupo después seguramente la línea de juego tiene que ser otra totalmente cinco minutos más agrega el paraguayo Carlos Benítez está clasificando Danubio al momento está eliminando a Wanderers está clasificando también en Ecuador el Delfín el equipo de la ciudad de Manta que está goleando cinco a uno al Cuenca de visitante por ahora Guaraní y Luqueño están yendo a penales faltan tres minutos en Asunción y acaba de empezar en Colombia Alianza Petroleras frente a la América de Cali todo por Copa Comebol Sudamericana todo por The Sports Lucas Morales se va se va se va se va el primero de los cuatro minutos le pega Rizzo la encuentra parado en la mitad del arco el guardamista Mauro Goicochea no le llegaron mucho pero mostró seguridad y tuvo una atajada sobre todo muy buena que fue la de Alvarezín por la velocidad de la jugada por el cambio de ritmo que hicieron Biodes y Alvarezín y por cómo él salió con mucha potencia de piernas a achicar esa me pareció que fue la más clara que tiene Wanda después responde en una pelota en el primer tiempo Tormín y en una también de afuera hace un ratito de Alberti pero para un partido de pocas chances igual Mauro Goicochea está entre los destacados en Danubio el salto de García para devolver y va Lewis Sanseviero un nuevo tiro libre Bohemio 92 de 95 le quedan tres vueltas al reloj del paraguayo Benítez ya viene tiro libre la peinada hacia el área responde Tizón Frasquia no puede darle ahora sigue en la segunda 92 con 20 Pelio adentro Emiliano García Lanza el 23 buscando definitivamente la cabeza de Rizzo será de Tizón 47 y medio va para Leyes aguanta el 33 espera la descarga ganó Benio Alberti Mauro Silveira frontal envío de Silveira se defiende Danubio saca Frasquia va a ser lateral aguanta o no aguanta Danubio es la pregunta y bueno por ahora lo está aguantando pero la diferencia corta el riesgo de defender tan cerca de tu arco y en ese tipo de situaciones sobre el final otro centro Goico llega con los puños el envío de Biudé Facundo Milán el giro devuelve Danubio Leyes Leyes atrás para Tizón más para Nacho Pintos Morales con Silveira José Alberti Tabarevio desde frente hay tiro libre mirá la falta que saca Wandersen en el final del partido una penota frontal falta de Ferreira porque en realidad cuando queda abajo y por el brazo si el brazo en un momento como se apoya bueno lo que vale este tiro libre bueno Biudé puede ser el encargado lo que vale este tiro libre también está Alberti son diferentes pegadas este tiro libre es un vale de adelanto de sueldo de mitad de mes para llegar a los penales o quedarse sin nada mirá todo lo que puso Goicochea falta Arturo del Campo nada más en esa barrera Biudés y Alberti dos buenos rematadores pero del otro lado hay un gran arquero también momento de expectativa 94 se termina se va se va se va el partido en el Viera la advertencia para los jugadores que están del otro lado uno Semiliano García el otro Estizón busca a Wanders empatar y llevar esto a los penales Alberti pasa llegó Biudés que bichita metió Goicochea que bien este muchacho de la vista que bien que anda Goicochea de la vista pelota afuera va a ganar Darubio y ahí estuvo la pegada de Tabré Biudés un poquitito alta cuando termina bajando ya la pelota había superado el horizontal y ahí está el final se terminó señores ha ganado Darubio uno a cero frente al Montevideo Wanderers y de esta manera por segundo año consecutivo el conjunto franjeado pasa a jugar la fase de grupos de la Copa con Mebol Sudamericana Wanderers se queda sin nada Wanderers no ha hecho un gol a nivel oficial en lo que va el año entre Copa Uruguay campeonato uruguayo y la Sudamericana hizo un gol hizo un gol con Cerro con Cerro empató una 1 con Cerro pero es verdad 0-4 con Rivas gol de Freitas 0-1 con Racing 0-3 con Nacional hoy 0-1 bueno acá Danubio logra pasar este y esto era para avanzar esto era un juego para clasificar futbolísticamente poco de Danubio pero termina ganando con una pelota quieta con un tiro libre con la chance obviamente de encontrar bueno ahí la ventaja en un rebote y después pragmático poco gustoso no le importó el que dirán línea de 5 sacó a Papelito Fernández reforzó con 3 centrales y jugó muy cerca de su arco y ahí tuvo mucho que ver Mauro y Cochea con un par de intervenciones importantes creo que Wanderers mostró limitaciones más allá que buscó el técnico primer tiempo muy poco juego una tenencia de pelota muy lejos del arco rival y esas cosas también se terminan pagando con los cambios el equipo da un paso adelante yo creo que si lo empataban me parecía hasta justo te diría por lo que fue el trámite pero bueno eso no se dio lo celebra Danubio por lo que significa para la interna del club por lo económico por la venera de lo internacional porque está adelante en Copa Uruguay y va a jugar con Defensor y porque bueno se metió en los grupos de Sudamericana que no es poca cosa para Danubio ni para cualquier equipo así que todo el derecho de celebrarlo mucho para trabajar para Saraleí para encontrar una línea de juego Capucho se va bajo una lluvia de insultos de los hinchas de Wanderers queda una situación complicada para Alejandro para el entrenador por Bohemio los hinchas de Wanderers con mucho enojo con el plantel para un muy mal arranque de año un muy mal arranque de temporada para el cuadro Bohemio que ha quedado por el camino será la participación número 12 para Danubio a nivel de Comebol Sudamericana el próximo lunes 18 de marzo a la noche se enterará de su grupo de su zona de su llave mañana mientras tanto Racing y Cerro Largo van a definir el otro cupo directo a fase de grupo partido que se juega a las 19 en el estadio Centenario ahí está Arturo del Campo también festejando a nivel de la tribuna un presidente del cuadro de la curva que recibe dineros frescos muy buenos dineros y aparte la posibilidad de mostrar unos cuantos jugadores que tiene este Danubio de la cantera bueno la verdad es un momento duro porque tenemos mucha expectativa me parece que hicimos los méritos necesarios como para llevarnos la victoria o por lo menos no perder pero el fútbol tiene estas cosas y ellos en una jugada fortuita como lo es un tiro libre y un desvío en la barrera se terminan llevando en definitiva la clasificación ¿cómo se trabaja internamente para salir de este momento? bueno en estos momentos es donde se ve el grupo y en eso nos podemos quedar tranquilos que tenemos un buen grupo vamos a salir adelante obviamente es un golpe duro hay que asimilarlo cuanto antes y la verdad que dejamos pasar una linda oportunidad para volver al plano internacional gracias gracias y bueno la realidad de Wander por parte de Francisco Cerro también creo que está claro que no no es que Danubio haya sido superior o que hizo mucho mérito para lograrlo fue efectivo en esa pelota quieta con cierta fortuna y después buscó defenderse pasa Danubio veremos las reacciones en Wander Danubio se mete en fase del grupo y espera a su rival de mañana Racing Cerro Largo nos reencontramos en la próxima Federico un abrazo para todos gracias por la compañía cada pasión es única y todas son bienvenidas Amster sponsor oficial de la Conmebol Sudamericana Mercado Libre de la Conmebol La Conmebol